¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les hablo una vez más en Ash97 y les traigo el clásico video de nota semanal para ver las novedades que nos haya preparado Rockstar para esta semana. Sin embargo, rápidamente debo mandarle su debido reconocimiento al usuario Mauricio Pupu por hacerse miembro del canal de nivel John Marston. De verdad amigo, muchísimas gracias por tu increíble aporte. Sin más, demos inicio con el video. A partir de este martes contamos con bonificación de doble dinero en las misiones de dinero sangriento que llevan por nombre, saqueo a diligencia, dinero sucio, manos sucias y servicio de limpieza. Ahora, personalmente creo que deberían ser todos los contratos los que generen una paga doble, pero bueno, Rockstar. Si nosotros completamos cualquiera de estos contratos, nos darán un cupón válido por el 50% de descuento en botas. A su vez, cualquier trabajo de Blood Money o misión de modo libre hará que ganemos el doble de experiencia para nuestras cartas de habilidad. Dicha bonificación estará hasta el día 6 de septiembre. En el apartado de regalos, todos los jugadores por iniciar sesión recibirán 100 balas express para armas de repetición, rifles y revólveres. Además, quienes sean superiores a nivel 100 recibirán un mapa del tesoro totalmente gratis. Dichos regalos pueden tardar hasta 72 horas en ser entregados, así que no desesperen si no ven las cosas al momento. Recuerden también que esta semana es la última para adquirir el pase de pistolero 2. Y ustedes compraron el primero y no compran el segundo, perderán el derecho de adquirir el pase de Halloween gratis, así que mucho ojo ahí. En el apartado de descuentos, contamos con el 30% de descuento para todos los caballos de la categoría de trabajo. Llámense caballos sangre caliente holandés, apalusa y paint horse americanos. 30% de descuento en todas las chaparreras, guantes y carrilleras que sean individuales. Las dobles no entran en este descuento. 40% de descuento en tiendas de acampar, las cuales se compran en la tienda campestre de Crips. 50% de descuento en todas las sillas de montar y ojo que aquí hago un comentario. Recomiendo adquirir cuanto antes la mejor silla del juego, siendo la silla Nacog Duchess. 50% de descuento en barbas y accesorios para el cabello. Estos últimos son solo para avatar femenino. Crear un clan o cuadrilla permanente ahora es totalmente gratis, así que aprovechen porque hacer un clan permanente nos hará ganar un logro del juego. Por último y no menos importante, la colección semanal de esta semana lleva por nombre Colección de Cimientos. Consta de entregar una punta de flecha de fel de espato, unos aretes endicot de diamantes y unos aretes emeline de coral. Si vendemos dicha colección generaremos 85 dólares, 1250 puntos para nuestro rol de coleccionista y 1000 puntos de experiencia normal. Y bueno chicos, eso ha sido todo por ahora, ¿qué les ha parecido esta semana? Como es de esperarse, no tenemos ropa que vuelve, no hay descuento en trajes especiales de pases de forajido pasados, por lo que podríamos decir que al menos para los veteranos es una semana demasiado floja. Claro que al final esta es solo mi opinión y como tal cada quien tiene su propio punto de vista. Así que recuerden que pueden dejarme sus opiniones y demás en la sección de comentarios, pues el video ha llegado a su fin. Si encontraron interesante este material y les ha ayudado, ya saben que pueden dejar su pulgar arriba, así como también suscribirse al canal para que no se pierdan nada de mi contenido a futuro, pues es gratis y eso ayuda un montón. También es gratis seguirme en mi canal de Twitch, donde además de hacer streams de Red Dead Online, solemos jugar juegos variados. También no olviden utilizar mi código de creador en Ash97 en las tiendas de Epic Games, Fortnite, Rocket League, etc. Gracias a los miembros del canal por su enorme aporte dado al mismo, y sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego. Gracias.